Hola, soy Tania Jesús, soy de Guadalajara, Jalisco y me vine aquí ya hace 8 años, porque ando estudiando. Hola, mi nombre es Paola, tengo 4 años viviendo aquí, igual estoy estudiando y soy de Pauil. Mi nombre es Daniel Burgoy, yo soy originario de Santa Rosalía y me dedico, soy gerente de farmacias y milagros. Mi nombre es Javier León, vengo de La Paz, Baja California Sur, actualmente tengo 7 años viviendo en Santa Rosalía y de profesor soy de Ciencias de la Enfermaría. Yo la vi a ella en el autobús de El Tecnológico, íbamos llegando de las horas de estudio y la vi y yo dije, tengo que conocerla, tengo que saber quién es y con la pena, ¿no? Así yo quiero entrar en su vida. La compañera de él publica la foto, yo en amigo común de ella, me sale el post y yo ya lo había visto caminando en el pueblo, entonces siempre se me ha hecho muy atractivo y para él yo no existía en el mundo. Sin embargo yo me atreví a mandarle solicitud de amistad y me agrega y fue como empezamos a platicar. Hay un punto muy importante porque cuando me llega a Facebook y me dice, oye, me dice, a ver cuándo nos tomamos un café y yo hice una persona muy, muy, muy justa y exacta para las cosas y le dije, no, a mí dime cuándo nos podemos tomarnos un café porque el a ver cuándo es un desinterés, es como que, ¿qué onda? y ya estamos. Y le dice, bueno, te voy el viernes y puntuales, desde ese viernes aquí estamos. Un amigo me dijo, oye, ¿sabes qué? Alguien me está preguntando por ti, ¿qué onda? y ya de ahí fue como que me nació la inquietud de quién y ya me enseñaron una foto de las chavas que fueron y yo dije, tiene que ser la del suéter gris y no sé, por obra de maestra, no sé, era ella. Entonces ya de ahí nos empezamos a tratar, ella más que nada como que ella tuvo más la iniciativa, entonces de ahí se desenvolvió y ya llevamos casi dos años, ya no sé, cumplimos dos años. Muy feliz, la verdad, aquí sí es un buen lugar ideal como para encontrar una pareja estable, la verdad. Claro. La sociedad en general ha sabido aceptar la variedad de género y aceptar en sí toda la comunidad LGTB. Nosotros vivimos bastante cómodos, llevamos una vida totalmente normal, hacemos nuestras actividades diarias, trabajo, ir gimnasio con la familia, amigos en general, y no tenemos absolutamente ningún problema, ningún tipo de discriminación, rechazo o algo por el estilo, vivimos bastante a gusto. Al contrario, nosotros nos ven como un tipo ejemplo, como relación por lo que hacemos, por lo que somos y por lo que representamos. Rosalía abrió mucho sus puertas a la comunidad exageradamente, que es completamente libre, somos libres, toda la gente es libre, cada quien hace lo que quiera, realmente quienes tenemos parejas estables, estamos estables, que no quieren, pues también disfrutan mucho de su soltería, de ser a gusto, y bailan, disfrutan, salen, tienen amigos, entonces es muy padre ver la situación tan grande que Rosalía tiene. Me gustaría que me platicaras un poquito de qué te ha parecido en general el lugar. Pues la verdad el lugar ha sido perfecto, vamos a empezar por el acceso, tuvimos un acceso aproximadamente unos 12, 15 minutos de Rosalía para acá, yo tengo un automóvil, entonces comúnmente para zonas de playa o algo así, pues es más complicado el acceso. Pero pues aquí encontramos un asfalto, se le llama, ¿no? O algo así. Entonces como que está demasiado bien formado, encontramos, pues la tranquilidad que buscábamos el día que nos tocó quedarnos aquí. Pues la diversión también, porque hubo mucha privacidad, éramos nosotros solos, era privacidad para nosotros, disfrutas y descansas. Lo que buscaba era descansar y pude descansar fuera de las vivencias. Este lugar cuenta con baño, cuenta con internet, cuenta con una estancia bastante amplia y cómoda, interior bastante bonito y exterior muy amplio. Es algo que me gustó bastante, que puedes caminar y unos cuantos metros ya tienes la playa, entonces es bastante cómoda. También tiene servicio de lo que viene siendo gas, tiene refrigeración, la verdad, para venir y pasar un fin de semana o quedarme a vacacionar, está bastante completo. La casa en sí se me hizo bastante agradable, muy cómoda, súper bien equipada. Y tiene muy buena pinta, tanto por su interior como por su exterior, bastante cómoda, muy agradable. Lo que, de lo principal que me hizo sentir cómoda es la buena distribución de las casas. Que sabemos que hay más personas aquí, pero no van a estar como que, ay, literalmente vecinos. Y otra cosa es que como sabemos que es playa y que es turístico y que a lo mejor va a venir mucha gente, hay una barda que delimita, tenemos la barda perimetral y por eso podemos tener la seguridad de que en este lugar van a estar personas con las que podemos estar conviviendo muy a gusto, gracias a que está delimitado el lugar en donde estamos. Si tienen la idea de vacacionar, pasar un rato agradable, estar con amigos, venir a descansar, les invitamos a este lugar. Realmente estamos cerca de Santa Rosalía y pueden encontrar muchísimas cosas buenas, al igual que muchas sorpresas. Estamos muy contentos de haber disfrutado un fin de semana aquí, de haber tomado un fin de semana de descanso, disfrutar de una bonita playa, disfrutar de una buena vista al mar, una casa súper agradable, de tener siempre la atención de nuestro amigo Salvador que se portó súper bien con nosotros. Este lugar es perfecto para venir a descansar, vacacionar o si en caso quisieran vivir aquí, perfecto para vivir aquí. Pues este lugar tiene todos los elementos para poder tener una buena instancia, tiempo de calidad, descanso y cuentas con un excelente paisaje, tanto de playa, mar, montañas, no lo piensas más, visita. Pues igual si son de otra parte del estado y no saben a dónde llegar, un lugar tranquilo, relajado, que tenga todos los servicios, este es el lugar indicado para vivir. Sinceramente es un lugar donde podemos tener la comodidad, podemos tener la tranquilidad de ser quienes somos, disfrutar de nuestra vida, de nuestra relación. ¿Por qué no? En algún futuro pensar en vivir acá con nosotros, Santa Rosalía, pueden tener unos buenos amigos, cuenten con nosotros, cuenten con las estancias completas para un fin de semana, para unas vacaciones, este lugar nos va y nos brinda lo mejor. Gracias por ver el video.